Hola Milo, en un día tan especial como hoy Queremos empezar recordando lo mucho que nos ha gustado Durante muchos veranos ver como Te metes la botella Dentro de tu ano Como siempre le digo a Emilio, eras un gran hijo De puta Y no te mereces nada Cabrón Hostia, perdón, es que es la primera vez que uso iMovie Y veo que algunos vídeos se me han cortado Entonces voy a intentarlo otra vez, un momento Hola Milo, en un día tan especial como hoy Los tritones no podíamos perdernos esta fiesta Queremos empezar recordando Lo mucho que nos ha gustado conocerte Y poder trabajar contigo Durante muchos veranos Ver como pasabas con el patinete Se convirtió en un reto Y dijimos, hay que hacerlo bucear Hoy en día Te metes la botella en tu espalda Y eres todo un profesional Parece que lo hayas hecho toda tu vida Dentro de tu anomalía También tienes cosas buenas Un buen sentido del humor Una familia que te quiere un montón Pero sobre todo un corazón muy grande Como siempre le digo a Emilio Eras un gran hijo de nuestra familia tritonera Y contigo lo pasamos De puta madre Así que por favor no cambies Y no te mereces nada Que no sea una gran felicitación De parte de todo el equipo Cabrón Quien tuvo el 18 Ha disfrutado de la vida Picha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!